Bueno, hola gente, un nuevo video de información sobre LEGO Fortnite, os he visto porque hoy se viene algo muy bueno, voy a dar tres informaciones, una es que seguramente ya la sepáis al día de hoy, pero por si no, os lo pongo aquí igualmente, otra información fue algo muy rápido porque duró muy poquito técnicamente, o duró un día o duró horas, ¿vale? y fue algo que la cagaron desde una cuenta oficial de LEGO Fortnite España. Y otra que técnicamente ha pasado muy desaspeciado por la comunidad, ¿vale? Esto no es por ninguna cuenta, es por, digamos, un leaker que ha dado información del juego, leaker que anteriormente ha dado más información que resulta que es verdad, y para mí es lo mejor de todo, ¿vale? Bueno, antes de empezar quiero dar la cagación, ¿vale? Y por estos días desde que empecé LEGO Fortnite, pues el apoyo que habéis tenido los nuevos conquistores, las visitas, los vídeos y todo, y se ha quedado este, ¿vale? Me habéis preguntado mucho en los directos que si os podéis ir unir conmigo al mundo, desgraciadamente, ¿vale? No era mi mundo, no podíais jugar, era... va con una cuarta persona, pero que sepáis que hoy, después de subir este vídeo, voy a estar jugando un poco al Ray Company, y después haré un poco de directos de LEGO Fortnite en mi mundo, y ahí sí, a lo que él deseáis, podéis ya jugar conmigo, me ha encantado, ¿vale? Vamos con la información, ¿vale? Esto es la primera que ya debéis de saber, ¿vale? Es sobre la nueva actualización, como sabéis va a ser a principios de enero, lo cual, va a incluir nuevas cosas como animales, de los cuales osos, y un nuevo jefe. Ojo, que va a haber muchísimos más animales, ¿vale? Pero no me acuerdo muy bien de la lista, así, ¿vale? Pero eso, así lo dejo en la descripción del vídeo o lo que sea, pero va a haber bastante más biomas, bueno, biomas, faunas, ya lo digo, de los cuales dos osos, que serán técnicamente enemigos potentes, y de los cuales un nuevo jefe. Lo cual está bastante bien, porque la gente se queja que los mapas a veces se veis bastante vacíos y tal, pero bueno, en lo cual es que es un juego que, bueno, es un juego que está recién salido, teniendo en cuenta que también la actualización va a ser dentro de un mes, pues, bueno, la misión principal era construir la ardea, y bueno, yo creo que principalmente esto lo han hecho, por supuesto, para que la gente se dedique a lo que es el juego, que quiere construir, que es lo que le mola, ¿no? Bueno, que me lío, también va a incluir 3 NPCs, ojito, ¿vale? Dos de ellos va a ser NPCs mercaderes, ¿vale? De los cuales podemos comprar objetos, creo que intercambiándolos por otros. Y, ojito, porque a más criado de amistad ganemos con estos NPCs, más barato nos dejarán luego los objetos. Imaginaos, mejor queremos un hilo de lana negra, ¿vale? Vídeo que ya tengo aquí subido al canal de cómo conseguir la lana negra muy fácilmente. Pues, bueno, a lo mejor que hay lana negra, pues a lo mejor lo voy a tener que cambiar por una, dos, ambas o tres, ¿vale? Y a lo mejor con este nivel de amistad, pues a lo mejor pedirá dos ambas o uno. Seguramente uno será NPC de armas y otro de objetos, no sé cómo lo harán, son dos NPCs mercaderes, ¿vale? Y el tercer NPC va a ser un NPC que nos dará nuevas misiones para hacer en el juego. No creo que sean NPCs de las misiones del mapa, o sea, de la ARDEA, lo dudo mucho, ¿vale? Serán seguramente misiones que tengamos que hacer a lo largo del mapa, no sé cómo serán planteadas estas misiones. Y seguramente que alguna de estas misiones, como final, tenemos que acabar con el box final, ¿vale? No me gusta llamarlos box final, pero bueno, ya me entendéis, ¿no? La cosa pinta muy bien. Vale, la segunda información, ojito, porque esto lo digo, esto fue publicado en una cuenta oficial de Fortnite, la de Fortnite España en Twitter, ¿vale? En el cual trataron un poco de emborrarlo porque yo creo que la cagaron y no es algo que de momento debían de publicar, pero ya nos enseñaron lo que, si es de la oficial, ya nos enseñaron lo que iba a pasar, ¿vale? La imagen esta venía, ¿vale? Como un tipo de animación, ¿vale? De huyéndote un bruto, ¿vale? Haciendo una cama con un propusor y un timón, ¿vale? Lo de la cama con un propusor y estar apagando lo de menos. Lo que les quiero hacer es entrar en el timón, ¿vale? Nos enseñaron que había un timón, lo cual es bastante genial porque es algo que nosotros nos hemos quejado en el juego, de que los vehículos no se podían manejar, que si tenemos que hacer muchos líos con los motores para poder maniobrar y todo ese rollo, ¿vale? Entonces ahí dejaron que, realmente, repito, en la cuenta oficial de Fortnite España enseñaron eso, lo del timón. Seguramente este será el mando para todos los tipos de vehículos, está estupendo. Y como digo, lo borraron al poco tiempo, ¿vale? La cagaron seguramente y no hay algo que debemos desfiltrar tan pronto, pero seguramente que a ser de una cuenta oficial, esto también lo tendríamos en la siguiente actualización, los timones. También se han incluido que va a haber nuevo tipo de... no sé si hay material vehículo, ¿vale? Vale, y ahora vamos a la tercera noticia, que esto va a ser para mí lo mejor del juego. Sin duda, para mí creo que va a ser lo mejor que toda la actualización que haga Fortnite, ojo, no digo que sea mala, seguramente vamos a tener la actualización y el evento bueno, pero para mí esto es lo mejor que va a haber, ¿vale? Y algo que ya está en el juego, pero que va a estar ya aquí, ¿vale? Y que... pues, bueno, esto es lo que os he dicho. Lo filtró un tío que dio ya muchas filtraciones afirmativas, ¿vale? Entonces, teniendo en cuenta de lo que es, tampoco me extrañaría que esto fuese verdad, ¿vale? Tienes pinta de que sea todo verdadero porque esto ya está en el Fortnite, ¿vale? Y que, pues, decía, ¿vale? Que tenía que pensar Epic Games, ¿vale? Que de meter el modo UFN para Lego. También creo que lo van a cuidar en el modo carrera, pero... El UFN, por lo que no lo sepáis, son los modos estos que hay del juego, que son creados por otros jugadores, ¿vale? Sabéis que ahora en PC se pueden crear mapas y modos de juego, ¿vale? A tu imaginación, que ya está en el juego. Pues, esto mismo lo quieren meter en el Lego. No sé cuándo, si será dentro de dos meses, seis meses, un año, pero se con cuenta que esto ya está implementado en el UFN, no me extrañaría que para el año que viene, para mitad del año que viene, lo tengamos ya, o incluso antes, ¿vale? Pero, ojito, que esto, para mí, es lo brutal, tío. ¿Os imagináis el modo UFN? Yo siento que hay jugadores que hacen mapas y modos reguleros, ¿vale? Pero, la verdad, ¿hay cada jugador que te hace cada virguería con el UFN? O sea, es que para mí esto va a ser lo mejor imaginado. El modo Lego, un chaval, ¿vale? Que vengas y te haga un modo sur de Lego, ahí, a los guapos, un modo historial de terror, de carrera, cualquier virguería que se ocurra una persona. Y lo quieren meter. Y lo he dicho, y esto en el UFN ya está metido en el juego, o sea, que no creo que podía tardar tanto en activarlo para poder hacerlo aquí en el Lego, y como digo, también otro modo como el de carrera, ¿vale? Pero aquí me centro en el modo. Lo he dicho, para mí eso es, de prueba de utilización que puede tener el Fortnite, lo mejor. ¿Sabéis lo que vamos a tener de modo de Lego, de mapas, modo, de todo? Y yo, principalmente, ya estoy deseando que salga, tío. Y bueno, lo he dicho, ¿vale? Muchas gracias por el apoyo. Después de subir este vídeo que lo veáis, pues voy a estar un jugador jugando a la radio, compañero, lo tengo un poco dejado. Y después me meteré al Lego, a lo que queráis, pues tenéis la puerta abierta para jugar conmigo. Y muchas gracias.